Strike Kids conquistan el escenario del Show Champion con su cuarto win con Chak Chak Boom Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más Una noche llena de emociones y de talento deportante se vivieron este día miércoles 7 de agosto del año del 2024 en el espectacular programa que tuvimos del News Show o programa musical coreano Show Champion en donde Strike Kids cautivó al público de los jueces por igual con su temazo Chak Chak Boom es así que las canciones nominadas para ganar esta emisión del programa eran las siguientes Grow the Head Back con The Hyper Walk con NCT 127 Chak Chak Boom con Strike Kids Higglin con Tony Yu Wu con Jimmy de esta manera llegó el momento que todos esperaban el anuncio del primer lugar en donde Strike Kids se colocan en la posición número uno del programa y logrando una sensacional victoria al derrotar a verdaderos temazos que tenemos actualmente en todos los chars musicales del K-Pop con una coreografía impecable y voces que encantan Strike Kids dejó a todos los asombrados al conquistar su cuarta victoria con Chak Chak Boom en el inicio de esta semana y es que la melodía pegajosa de Chak Chak Boom ha cautivado al público y le aseguró a Strike Kids este coriciado primer lugar desde sus impactantes movimientos de baile hasta sus voces cautivadoras Strike Kids demuestran por qué son verdaderas estrellas sobre el escenario ganándose su cuarto triunfo merecidamente en este prestigioso programa de música y desde con su victoria en Show Champion Strike Kids no solo aseguró su lugar en la cima de la industria del K-Pop sino que también dejó una impresión duradera en el corazón de todos sus seguidores por eso no es extrañar que los chicos de Strike Kids sigan conquistando los corazones de millones de personas alrededor de todo el mundo sin duda Strike Kids ha consolidado su lugar como una fuerza imparable en la industria musical dejaron una impresión duradera en cada espectador presente en este conmemorable episodio del Show Champion si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte les he hablado K-Pop Master y hasta la próxima